El monitoreo, continuamos aquí en Merey, San Martín Meta, una lechería doble ordeño, una lechería especializada, en el cual hemos venido ya haciendo el plan de manejo, el plan eficaz de manejo y control de parásitos externos, en nuestro caso. Nosotros teníamos una buena población de mosca, por consiguiente teníamos población de nuche y estábamos afectados también por carrapata. Ya un año después, bueno, un año y unos 18 meses, ya vemos los resultados. La tranquilidad de los animales, no les vemos nuche, no les vemos las inflamaciones, se ven las cicatrices, sí.